El cuerpo de abogados de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato, Irma Leticia González, dieron a conocer que interpusieron una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral en contra de la resolución de entrega de constancia de mayoría a Lorena Alfaro García en base a los artículos 382 y 398 de la Ley Electoral. Ignacio Morales, representante legal y tercer regidor de la planilla de Irma Leticia, dijo que la Ley Electoral establece en el artículo 397 el recurso de revisión ante el Tribunal Estatal Electoral por conducto de su oficialía de partes dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación del acto o resolución impugnados. Tanto Irma Leticia González como la dirigencia estatal de Morena dejaron bien en claro que se acudirán a las instancias legales para comprobar el fraude electoral que se cometió por el PRIAN el 2 de junio pasado, fraguado durante meses por las irregularidades como robo y asalto a José Eduardo Ramírez, primer regidor de Irma Leticia, atraco de material electoral, etc. Se tiene confianza en los tribunales electorales para resolver este fraude cometido en contra de toda una población que busca el cambio de gobierno y rechaza al PRIAN, representado por Lorena Alfaro. Irma Leticia, candidata de Morena a la presidencia de Irapuato, pidió paciencia a los miles de irapuatenses que votaron por ella y, por otra parte, el equipo afirmó que se busca cumplir con los términos de la ley electoral para evitar que se llegue a concretar el fraude del PRIAN, puntualizó Ignacio Morales Rojas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.